Hola, el otro día ya hicimos un efecto óptico que es este corazón que parecía que flotaba cuando lo colocabas en cierta posición y hoy vamos a hacer un fantasma siguiendo un poquito la misma técnica, ¿veis? parece que flota, no cuando lo sostengo yo porque ya habéis visto que está recortado pero sí cuando lo colocamos sobre una superficie así que os enseño cómo se hace este es el fantasma, el efecto ó ilusión óptica que vamos a tratar de conseguir hoy comenzamos como siempre con una hoja en blanco pero hoy la vamos a colocar de esta manera, un poquito girada con una de las puntas hacia arriba para calcular el tamaño del fantasma, como ves, he trazado una línea vertical que será el largo del fantasma y una horizontal y abajo le he puesto una bola que va a ser la que arrastre el fantasma ahora siempre con lapicero hasta que tengamos nuestra forma y estemos seguros vamos a ir dibujando la sábana en realidad porque un fantasma es una sábana o parece una sábana los fantasmas de mentira que no existen chicos bueno pues vamos dibujando un poquito los pliegues si no sabes hacerlo de memoria puedes copiar un poco los míos o mirad en internet algún fantasma que os guste lo tenéis que hacer ya sabéis si habéis hecho los otros efectos ópticos de este tipo que lo tenéis que hacer muy alargado más alargado de lo normal para que luego lo podamos girar y conseguir el efecto óptico de una perspectiva que cause ese trampantojo o nos haga simular que está flotando borramos las líneas de aguía aquí le voy a situar por ejemplo los ojos, la boca simplemente con unos óvalos le doy un poquito de 3D con un doble fondo y vamos a ir retocando un poco la forma estrechándolo para que sea realmente alargado y con el lápiz pues voy borrando las líneas que me sobran voy ajustando la forma ahora una vez que lo tengamos ya seguro vamos a repasar con nuestro rotulador los pliegues, ajustamos las formas de nuevo y vamos a dibujarle la cadena, la bola, los ojos y la boca la bola como ves también la he hecho un poquito aplanada o ovalada una vez seco nuestro rotulador borramos las líneas de lápiz ahora vamos a marcar la sombra de la bola y vamos a marcar también los agujeros de los ojos porque no hay nada dentro de la sábana en realidad tiene que verse hueco y dar muchísimo miedo así que rellenamos las cuencas de los ojos de negro y la sombra de la bola con nuestro rotulador negro también la parte interior de las sábanas o las mangas mejor dicho lo hacemos de negro en la parte inferior sombreamos un poquito los pliegues por ejemplo en el lado izquierdo de cada una de las rayitas siempre en el mismo lado cuando sombreéis porque la luz siempre viene de la derecha otra izquierda viene de un lado en principio para dibujar siempre hay que tener en cuenta de donde viene la luz pues vamos dibujando los pliegues de la sábana y sombreándolos en el lateral hacemos exactamente lo mismo en el gorrito en el lado izquierdo dibujamos algún plieguecito más aquí en la cabeza y añadimos alguna sombra más en este caso en vez de hacerlo con lapicero voy a sombrear lo más importante con rayas cruzadas con rotulador ahora ya sí cogemos nuestro lapicero y matizamos las sombras o hacemos las sombras más claritas al lado de las sombras más oscuras para degradarlas así habrá una transición habrá negro, gris y blanco así que al lado de las oscuras como te digo vamos sombreando con el lapicero para darle más volumen profundidad, realismo a nuestro fantasma pues así poco a poco completamos nuestro dibujo si quieres puedes difuminar con el dedo o con un difumino para darle más realismo y que no se note tanto la raya del lapicero pasamos el lápiz por encima donde habíamos dibujado las rayitas con rotulador y ahora para las luces simplemente utilizamos la goma de borrar haciendo un puntito o circulito en la bola y sombreamos también alrededor de la sombra que habíamos hecho de color negro de la bola creamos un suelo sobre el que flota el fantasma y donde refleja su sombra donde la sábana tapa la luz sobre el suelo como veis para sombrear se puede hacer cruzando líneas como os he dicho antes o lo podéis hacer en una misma dirección difuminándolo con el dedo siempre la sombra queda en vertical justo debajo del fantasma para que sea más real bien pues una vez terminado el dibujo vamos a marcar las líneas para recortar el exceso de papel y crear el efecto 3D de manera paralela al folio más o menos a la altura de la cabeza del fantasma realizamos dos líneas de esta manera y retiramos el exceso de papel cortando por las líneas así y llegados al fantasma recortamos por la línea del dibujo igual igual que hicimos con el corazón al recortar esta parte parece que se sale del papel y que está flotando por encima es lo que da ese efecto de flotante de esta manera entonces cuando lo giramos veis aquí se ve muy alargado tenéis que buscar el punto en el que el fantasma se vuelve como más cortito más chato y crea ese efecto de bueno de flotación iba a decir 3D mirad aquí se ve más cortito y si os fijáis parece que el fantasma sobrevuela por encima del papel un poco más apaisado se ve mejor bueno pues espero que te haya gustado esta ilusión óptica suscríbete al canal si te gustan nuestros vídeos y no olvides seguirnos en Instagram y Facebook como hoy no hay cole ya somos un montón y nos lo pasamos ahí muy bien poniendo fotos de los vídeos que vamos a hacer y de nuestra vida diaria si haces tus ilusiones ópticas no olvides enseñarnosla publicándolas en Facebook o Instagram con el hashtag fans hoy no hay cole si las vemos todos y yo las puedo publicar en próximos vídeos ahora si te ha gustado este vídeo y quieres seguir viendo ilusiones ópticas te dejo el del corazón flotante que te comentaba antes y como hacer una escalera imposible que aparece que está apoyada en ambos lados del papel cosa imposible evidentemente un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!